Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Bueno, les quería platicar un poquito. La verdad, chicas, es que he estado ganando pesito porque estoy en casa y pues ya ven que no hagas el gimnasio ni nada de eso. Entonces, he estado enguardando un poquito y me puse en ayuno intermitente. Entonces, nada más para platicar un poquito de mi historia. Soy Silvia y empecé a hacer ayuno intermitente. Porque yo creo que desde hace como seis meses empecé a hacer ayuno intermitente y lo hacía como que ocho horas comía y luego las demás no comía y así me la pasaba, ¿no? Entonces, si me van saludando, soy Silvia, ¿cómo están? Y les vengo a platicar un poquito del ayuno intermitente y de lo que me ha funcionado a mí. Entonces, empecé con el ayuno intermitente. Es una forma de que tu cuerpo, normalmente todos hacemos ayuno intermitente porque en la noche como no comemos, entonces son esas horas que no comes, ¿no? Pero bueno, entonces el ayuno intermitente lo que empecé a hacer yo era, empezaba mi día con un té, con un té de hierbas o por ejemplo con un café negro, sin leche, sin nada. Y luego ya comía mi comida normal y mi cena normal, ¿no? Y empecé a hacerlo así, ocho horas de comida y ocho horas de ventana para comer y las demás horas sin comer. Yo trabajo, trabajo tiempo completo. Entonces, muchas veces estaba bien pesado para hacer la comida porque tengo que hacer una comida buena, tengo que comer huevo, tengo que comer proteína, vegetales. Yo como carne y como pollo y como pescado. No soy vegetariana. Entonces, encontré una formulita que me ha funcionado mucho mejor. Y lo que me gustó es, por ejemplo, que son, estoy tomando proteína también, que tienen vegetales y tienen, es lo equivalente a un mundo de pollo, como a cinco pedazos de brócoli y zanahoria. O sea, es una comida balanceada con mucho nutriente. Entonces, como yo le hago es, empiezo mi día en la mañana con un té, me hago un té de Jamaica con un poquito de hojitas de laurel para desintoxicar el cuerpo sin nada de azúcar, ¿ok? Eso es lo que tomo en la mañana. Y luego ya, como a las 10 de la mañana, yo rompo mi ayuno. Y rompo mi ayuno con un licuado de vegetales, nada más por vegetales. Le pongo que espinaca, que kale, que apio, y un poquito de, le pongo un poquito de minerales, este, que conseguí. Ahorita les pongo los minerales que conseguí, porque necesitamos minerales y vitaminas, ¿no?, en nuestro cuerpo. Entonces, le pongo las vitaminas y, este, y luego ya, como, como media hora después, me como mis huevitos, mis huevitos, con, le pongo una rebanada de pan. Y luego ya en la tarde, me he estado comiendo una proteína, que es esta, les voy a enseñar. Están muy ricos los sabores, es de chocolate y de vainilla. Y lo que me gustó de estos productos es que tienen reto. Hay un reto que haces con ellos y por hacer los retos con ellos te puedes ganar. Por completar el reto te dan 200 dólares. Hola, Jessy. Yo soy de Arizona. Bueno, soy de México. Soy de Monterrey. Vivo en Arizona. ¿Tú de dónde vives? Gracias por acompañarme, chicas. Gracias por saludarme. Entonces, estaba, empecé, yo no sabía, conocí al dueño de la compañía. La compañía está en Arizona. Yo soy de Arizona, pero nunca había oído de ella. Pero compró unos minerales que el dueño de la compañía los hace. Entonces, di con él. Ah, estamos muy cerquita, Jessy. En California. Estamos muy cerquita. Gracias por acompañarme. Y, este, total da cuenta que me gustaron un chorro porque esta, por ejemplo, esta tiene en base a proteína whey. Ya ven que en México decimos mucho whey. Pero la proteína whey, y esta tiene muchos vegetales. Y tiene, este, las vacas se nutren de, de, como leche orgánica. Entonces, me gustó mucho porque es como leche orgánica de vacas bien, sin hormonas. O sea, porque ya ven que muchas veces, ahorita, desgraciadamente, la comida que comemos, muchas veces, este, está, ¿cómo se llama? Muy, tiene muchos, 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 este, pesticidas. Y, entonces, yo estoy tratando de comer orgánico. Este, no, sí, sigo en Younique, Mari. ¿Sigo en Younique? Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, Mari. Sigo en Younique. Me encanta Younique porque los productos son sin químicos, dañinos y sin parabenos. Y ahorita, en la mañana hice un video de maquillaje. Me gusta mucho Younique, sigo en Younique. Pero empecé a engordar. Entonces, dije, no, tengo que, tengo que hacer algo para, para bajar de peso. Porque, pues, ustedes ven la carita, nada más. Pero he estado engordando. Entonces, dije, no, este, también ya es cuando, cuando eres mayor de 40 años, que yo soy mayor de 40 años, este, empiezas a engordar. Entonces, este, sí, sigo en Younique. Y me encanta Younique, soy nivel naranja en Younique. Y me encanta, tengo un equipo muy grande en México, y en Estados Unidos, y en España. Y me gusta, y participé en la convención de Younique este fin de semana de Europa en línea. O sea, me gusta mucho Younique. Pero también empecé a ganar de peso. Y como estoy trabajando tiempo completo, dije, no, esto no está funcionando, tengo que hacer algo. Entonces, digo, que empecé a buscar productos. Entonces, muchas chicas de mi equipo han probado otros productos de dieta, pero a mí no me gustan los polvos, este, porque muchos polvos tienen muchos químicos. Entonces, no me gusta, me gusta mucho lo natural. Lo natural, investigo mucho las marcas, este, que no tengan químicos que te hagan daño, que no tengan parabenos, que no tengan pesticidas. Que sea natural, lo más natural. Entonces, fui con una doctora, aquí en Arizona, este, y la doctora me dijo, muchas veces lo que estamos comiendo es que como tu cuerpo no lo puede digerir, engordamos. Entonces, por ejemplo, muchas veces comemos muchas cosas congeladas, que ya no tienen ningún nutriente. Y lo que me decía ella es, por ejemplo, si tú cocinas, cocina, sí, sí, cocino. Entonces, este, dice, bueno, si tú cocinas y la comida ya está en el refri tres días, tírala, ya no sirve. Entonces, ¿cuántas veces compramos congelados, no? Yo compro mucho congelado, este, para mandar el lonche a mis hijas así rapidón, o para mí también, que el pollo, así, para una ensaladita, comía unas pechugas de pollo congeladas ya hechas del Costco, así, ¿no? Entonces, me di cuenta, la doctora me dijo, es que muchas veces los químicos que estamos comiendo hace que tu cuerpo engorde. Tu cuerpo, se puede, tiene la, la, nuestro cuerpo tiene la inteligencia para sanarse y para adelgazar. O sea, no tendríamos que estar gordas ni nada de eso. Y yo empecé a juntar mucho peso en mi, en mi pancita y en mis bracitos y aquí en la cadera, ¿no? Entonces, todas engordamos de diferente forma. Entonces, este, me estaba muriendo de hambre con el ayuno intermitente, te digo. Yo, estaba tomándole, en la mañana me tomaba, por ejemplo, agua con sal, porque es como si fuera, agua con sal, es un poquito como si te diera, este, como si fuera un suero, ¿ok? Entonces, este, o agua con bicarbonato. Estaba muy rica el agua con sal, me gusta, pero también como que quería más de comida. Entonces, digo que empecé, me encontré esta marca, que está bien padre, este, porque son productos naturales. Entonces, por ejemplo, en la tarde, te digo, empiezo mi ayuno intermitente y luego ya, este, me tomo en la tarde mi proteína. Esta es mi cena, mi cena lunch, ¿no? Y está bien padre porque te digo que son productos naturales. Por ejemplo, esto no tiene soya, no tiene gluten, no tiene MGO. Son, son algunas que son a base de plantas, de vegetarianas. Tienen un chorro de aminoácidos, tienen muchas proteínas, tienen vitaminas, tienen minerales, que te vienen muy bien. Tienen stevia, que no tienen azúcar, que no te hace daño, entonces está muy padre. Y me estoy tomando las vitaminas, estas, estas, me estoy tomando estos, me estoy tomando los minerales de ellas mismas, que no me lo traje. Y me estoy tomando el colágeno. A mí me gusta mucho el producto de la línea de piel de Younique. La línea de piel de Younique, me encantan las cremas y las sigo usando. Y gracias a ellas se me ha quitado mi rosácea. Sin embargo, me tomo mi colágeno. Y mi colágeno, se los voy a enseñar, vienen de botesitos así. Son los colágenos. El colágeno este es de pescado y son naturales. También lo mismo, está hecho en la forma más pura, más orgánica, para que tu cuerpo verdaderamente la absorba. Porque si, por ejemplo, compramos cremas con colágeno y nos las tratamos de poner, no se va a nutrir en tu cuerpo. En el cuerpo, pues tienes que ponerle cremas, claro. Pero también tienes que alimentarlo con las cosas necesarias para que se mantenga joven, ¿no? Entonces, por ejemplo, este colágeno que te digo, está muy padre porque te ayuda, es botellita de vidrio, te ayuda a que tenga, y tiene rico sabor, ¿eh? Tiene muy rico sabor. Te ayuda a que tus articulaciones funcionen mejor, a que tu piel se vea mejor. Este, y todo esto tiene, tiene un reto, tiene también garantía de lo, de lo amas en 30 días o lo regresas. Tiene rico sabor. Y lo que hago normalmente, te puedes tomar medio botecito, o todo el bote completo. Tiene muy rico sabor, te sabe como que toronja, está muy rico. Y luego, me tomó mi proteína en la noche. Cuando no alcanzo a comer, por ejemplo, o mis higas que van a mediodía los viernes, nada más, se llevan una barrita de estas. Estas barritas tienen kale, tienen vegetales, tienen proteína. Entonces, lo que me gustó mucho, porque también tienen vitaminas y minerales. Y está mucho mejor que se coman una barrita de estas, a que se coman mugrero, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, porque se le mandaba que galletas, o un sándwich, o así. Entonces, así se comen su barrita, y yo me como mi, mi, mi de este. Ahora, si quieren bajar de peso, como yo que quiero bajar de peso, te pagan dinerito. Por ejemplo, si vives en Estados Unidos, por, por inscribirte al reto, y acabar el reto de cuatro meses, te dan 200 dólares en producto. Si, si pierdes mucho peso, mandas las fotos, yo te voy a ayudar. Mandas las fotos, ya mandé mis fotos. Son cuatro fotos, acabo de empezar el 11 de febrero. Entonces, si se quieren ir conmigo, pues mucho mejor. Te pones las fotos, y en México, puedes ganar, cuando eres finalista, cuando te escogen de los que perdiste más peso y todo eso, ganas hasta 14 mil pesos, pesos mexicanos, en dinero, ¿ok? Y en Estados Unidos ganas hasta 3 mil dólares, entonces, de dinero, por, por completar y por perder peso. Entonces, me encantó, porque dije, ¿sabes qué? Oye, te estás, te estás nutriendo bien tu cuerpo, porque son productos que te digo que no tienen químicos dañinos, no tienen pesticidas, no tienen hormonas. Entonces, te vas a nutrir, vas a adelgazar tu cuerpo, porque son productos naturales que tu cuerpo se va a satisfacer. Vas a tener nutrientes en tu cuerpo, vas a adelgazar, porque tu cuerpo está comiendo lo necesario, y luego ya, aparte, ganas dinero. Entonces, eso me encantó, me encantó, y lo que me gustó mucho también es que es muy fácil ganar dinero de tu equipo. Entonces, por ejemplo, para ganar dinero de tu equipo, tú consumes 100 puntos en el mes, que son como 150 dólares, y tienes dos chicas abajo de ti que consume cada una 150 dólares, y ya con eso ganas dinero de tu equipo y de toda la gente que está abajo de ti. Porque te ponen dos, te da cuenta que es un sistema binario, pones dos gentes abajo de ti, y así va creciendo. O sea, por ejemplo, si te metes conmigo, yo te voy a meter gente abajo de ti, y tú también vas a meter gente, entonces vas a crecer. Aquí ya no es nada de que tienes que tener líderes, ni nada de eso, sino que nada más creces hacia abajo, vas metiendo un sistema binario, vas metiendo gente, y la gente va creciendo hacia abajo. Entonces, por ejemplo, te metes conmigo, te inscribes conmigo, te registras conmigo, y yo te voy a poner gente abajo de ti, tú también vas a tener ingresos, ¿no? Para que tengas ingresos de la gente que yo te pongo abajo de ti, tú tienes que consumir 100 puntos, y tienes que tener abajo de ti 100 puntos dos gentes, una lado derecho, una lado izquierdo, que también te va a ayudar yo. Y este, bueno, pues me encantó, porque se me hizo súper fácil, súper fácil de ganar ingreso, y súper fácil de, pues, de lucir bien. Les digo, yo acabo de empezar en febrero 11, ya puse mis fotos ahí de, de mi pancita, y así como me veo. Bueno, vamos a ver qué tal, chicas, me va, pero me he sentido muy bien, se me ha quitado el dolor de cabeza. Para que como estaba en el ayuno intermitente, te digo, mi última comida la hacía después de 6 horas o 8 horas, que era mi ayuno de ventana, le cambiaba a veces unos días, a veces a veces a veces comía por 8 horas, y otro día comía por 6 horas. Este, no me la pasaba todo el día comiendo, sino que mis comidas las hago en ese tramo, ¿no? En 6 horas hago mis 2 comidas, o en mis 8 horas hago mis 3 comidas, o 2 comidas. Pero muchas veces ya mi última comida ya tenía, como que necesitaba comer algo. Puedes comer, es con ayuno intermitente, puedes comer un caldito de pollo, un caldito de vegetales, sin, un caldito de vegetales, un caldito de pollo o un caldo de res sin vegetales y sin nada, ¿no? Con sal nada más. Yo no me lo tomaba, lo que sea es que me tomaba un vaso de agua con sal, este, como suero, ¿no? Para mantenerme bien. Pero lo que me gustó mucho de este programa es que también tienen días de cleansing, o sea, días de ayuno que puedes tomarte con, ellos te venden unas vitaminas, te venden un paquete, un paquete para perder peso, por ejemplo, de 30 días, y te incluyen las proteínas, y te incluyen los minerales y las vitaminas para adelgazar de peso. Entonces, si les interesa, chicas, díganme para ayudarles, porque estoy muy emocionada, la verdad, estoy muy contenta, porque he visto, he estado aprendiendo mucho de esta compañía, he estado viendo cómo la gente baja de peso y cómo les pagan, porque muchas veces dicen, te van a pagar, y pues, verdaderamente no. Aquí he visto, he visto gentes, este, hay mucho entrenamiento también, este, y me ha gustado mucho cómo, cómo me ha dado a mí resultados de que ya no me duele la cabeza. Sigo haciendo mi ayuno intermitente, pero ya no tengo dolor de cabeza, porque mi cuerpo está nutrido, mi cuerpo está satisfecho, no tengo hambre. A veces me levantaba en la madrugada, que tenía un chorra de hambre con el ayuno intermitente, ahora no tengo hambre, porque a partir de mi última comida, es mi última comida, es esta proteína, y me satisface. Entonces, me nutre, me siento bien, ya no me duele la cabeza, ya estoy de mejor humor, porque luego cuando no comemos estamos de mal humor. Entonces, me ha gustado mucho. Si les interesa, líganme, os voy a poner aquí el comentario, mi liga, pero me gustaría ayudarlas, asesorarlas, porque dependiendo de cómo te guste a ti más, yo, por ejemplo, ya tengo más de 40 años, entonces me gusta tomarme mi colágeno y mi proteína, y mis barritas, pero tú puedes hacer el paquete a lo que tú quieras para que puedas ganar. Ahora, para hacer el reto, no tienes que hacer el negocio. Para hacer el reto, lo único que tienes para que puedan calificarte, para ganar esos prensos que te digo de dinero y de producto, solamente puedes ser un cliente, pero tienes que tener mínimo en esos cuatro meses 500 puntos, 500 puntos, 500 puntos que después se van a ir con la compra de la proteína y del colágeno. O sea, entonces la verdad que está muy, muy padre. Recuerda, no son productos para adelgazar, son productos para nutrir tu cuerpo. Tu cuerpo está nutrido y está vitaminado, tu cuerpo solo va a empezar a bajar de peso. Entonces, la verdad que se los súper recomiendo. Hay vegetarianos, productos vegetarianos, que son en base a plantas, o hay unos que tienen proteína de whey que son de libro de hormonas, ¿no? Entonces, ya saben, chicas, les quería comentar de eso porque hace rato que tenía el pendiente de que quería comentarles. Yo sé que muchos no estamos haciendo ejercicio. Yo sé que muchos estamos con una vida sedentaria y ganando peso. Y la verdad que no quiero, a partir de los 40 años, cuando empiezas con la menopausia, te va a empezar a ser más difícil bajar de peso. Entonces, hay alternativas que se pueden hacer, alternativas naturales, sí que te enfermes, sí que te sientas mal. Y por eso les quería comentar, porque la verdad que me he sentido muy bien. Y llevo poquito ocupándola. Empecé en febrero 11. Les voy a seguir comentando mis resultados. Y ustedes mismos van a verlos. En la piel, el colágeno, las articulaciones, te va a servir mucho la piel. Se van a mejorar las uñas, el cabello. Entonces, va a haber diferentes cosas que te van a ayudar. Por eso es súper importante que empecemos a vitaminar nuestro cuerpo. Si no tienes muchas arrugas, te puedes tomar la mitad de la botellita de un día, la guardas en el refri y te tomas la siguiente mitad del siguiente día. Estos saben bien ricos en el refri. Yo los tengo en el refri, nada más que me los traje así, para enseñárselos a ustedes. Y te puedes tomar toda la botellita o te la puedes tomar media botellita en un día y media botellita en el otro. Pero está muy padre, porque empezamos a nutrir nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se va a lucir más sano, más joven. Entonces, se los súper recomiendo. Bueno, que estén bien. Cuídense mucho, hermosas. Bendiciones. Gracias por acompañarme y gracias por compartirme. Y ya sabes, si te interesa, dime. Te digo, este negocio o para participar en estos retos, puedes hacerlo con tu propio consumo. O sea, no tienes que hacer negocio ni nada de eso. Este, con la compra de los productos para adelgazar, te va a ayudar a que puedas generar esos premios, ¿ok? Que tengas acceso a esos premios. Que estén muy bien. Cuídense. Bendiciones. Bye. Chau. Chau. Chau.